No me pidas nunca que te olvide Pues no vaya a ser y en una de esas vaya siendo que me anime También tengo sentimientos Nunca encontrarás a un ser humano Que te aprecie tanto y que te admire de la forma en que lo hago Cada día me estás perdiendo Necesito que me cuiden y también que me apapachen Y no le hace que me mimen, me consientan y me abracen Soy un ser muy cariñoso, siempre doy abrazos de oso Y tú eres tan así Neta esta cabrón como me tratas Mira que este amor se desbarata Me desvivo por quererte Solo quise complacerte Y tú eres tan así Debo de aclarar mis sentimientos Sorry, pero necesito tiempo Y si eres tan amable Yo no quiero que me abres y me vas a respetar Obvio que te quiero mucho Pero yo me quiero más Y si eres tan amable Un, dos, tres, cuatro, norte Nunca encontrarás a un ser humano Que te aprecie tanto y que te admire de la forma en que lo hago Cada día me estás perdiendo Necesito que me cuiden y también que me apapachen Y no le hace que me mimen, me consientan y me abracen Soy un ser muy cariñoso, siempre doy abrazos de oso Y tú eres tan así Neta esta cabrón como me tratas Mira que este amor se desbarata Me desvivo por quererte Solo quise complacerte Y tú eres tan así Debo de aclarar mis sentimientos Sorry, pero necesito tiempo Y si eres tan amable Yo no quiero que me hables y me vas a respetar Obvio que te quiero mucho Pero yo me quiero más ají Yo no quiero que te quiero más